¡Hola! Soy Gustavo del futuro, a que si pone a cargar un teléfono, se carga. Ahora vamos a mandar un saludo enorme para todos los que comentaron en el último video de Pokémon Rojo, ya he ido a lo que puto José, esto fue un infierno. Así que, un enorme saludo para ZebonRed, un saludo enorme para Polar, un saludo enorme para Martín66, un saludo enorme para la aceituna que tiene su cojone con el gusto y salta, un saludo enorme para Shodu y YouTube, un saludo enorme para Tío Goku, un saludo enorme para Jonathan, un saludo enorme para Mickey JC, un saludo enorme para Mike1Susuna. ¡Pandejo! Un saludo enorme para Mario Corao, un saludo enorme para Rob Gameplay, un saludo enorme para Gustavo Sánchez, un saludo enorme para Panda03, un saludo enorme para NakuRandom, un saludo enorme para Alejandro Aviles, un saludo enorme para Lautaro Soto, un saludo enorme para Lin Vélez, y bueno chicos, nos vemos en el video. Por cierto, si viene el combate como José, mi videojete, así que estén atentos. Solo en este video voy a mandar saludos, voy a subir dos de Pokémon Rojo en el YouTube, ahora, así que estén atentos. Van a durar dos minutos, diez minutos, así que... poquito, poquito. adiós. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Rojo, ya que tú alacan, José Tito GT, así que nada chicos. Bueno, este episodio te lo dure diez minutos, aquí ahora es el dos episodios, te lo duren diez minutos, así que José Tito me puede llegar. Así que nada, vamos a comenzar, ¿ok? Nos toca el gimnasio del señor Koga, el quinto gimnasio, así que nada, vamos a enfrentarnos. Obviamente, primero estoy en el chat de entrenadores, así que nada, vamos a comenzar. Sin embargo, te cuento los Pokémon porque soy un pendejo, ¿ok? Vale, creo que, creo que estuve entrenando un poquito, creo, la verdad que ni me acuerdo, creo porque se me hizo que estuve tocando algunos Pokémon, ¿ok? Así que nada chicos, vamos a comenzar. Quería ser un ninja y por eso, mira, esta gimnasio, igual, vale, callamos porque te voy a ganar, a ver, nos toca un Lantern, un Lantern, a ver, Lantern, cuida con Lantern, vamos con la cabeza de Zen, cuando quita, vale, quita bastante, una vuelta, ojo, vale, nos gusta una puta mierda, ahí está, pero lo menor sos el puto amo, a ver, Kingdra, vamos con Mystery, vamos a utilizar puño trueno, porque Mystery tiene puño trueno, sí, por lo tanto, puño trueno, ojo, se muera, ahí está puño trueno, ojo que me puede matar, no, vale, no pasa si le gane, ok, ahí está, ahora, onda vuelta, no es burbuja, ojo, 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 que están bravos, porque bueno, vamos a dejar a este, a ver qué pedo, a ver si tengo huevos, onda vuelta, vamos, no, no, no sé qué onda, vale, no quita una puta mierda, onda vuelta, perfecto, bien Mr. Games, Mr. X está con pila, ok, y espina, vamos a dejar a este, quizás lo pueda matar, a ver, onda vuelta, oh, no quita una puta mierda, efectivamente, onda vuelta, va, Mr. Games está bravo, que es a Mr. X está con todas las pilas, vale, cuánto había tiene lo menor, mira, me voy a atrever y le voy a luchar, a este señor, ok, también estudio técnicas ninja, como el maestro Koga, los ninjas llevan mucho tiempo usando animales, y yo usando a tu mamá, a ver qué nos coloca, vale, un willito, eh, cuidado que el ataque es tipo A, ok, vamos con cabeza de escena, cuando quita, vale, que tú no, no anda, vale, otra vez, oh, lol, está súper fuerte, a ver qué nos coloca, un balizop, un balizopo, ojo con balizopo, un poco muy interesante, ok, un balizopo es un poco muy interesante, bien, eh, voy a dejar a este porque quiero utilizar onda igna, ya que es tipo bicho, por lo tanto, onda igna, aquí está, bueno, aquí toqué con chafiro, onda igna, bien, no, se ha jugado, ojo, onda igna, oh, un balizopo puede ser algo bravo, ok, algo bravo puede ser, ojo con eso, manectric, vamos a dejar a esto, ok, tengo huevos, voy a dejar a esto, voy a utilizar onda igna, toque rápido, un tipo, tenemos, utilizar ataque rápido, eso pasa a ser puta lanza, en serio, onda igna, ahí está todo por lo fácil, la verdad, casi 35, bien, ahora sí, vamos a curar, ojo, mira, me atreví a lucharle a ese gorizopo de mierda, que era súper random, ok, imagina, que, que, pensaba ya mi ataque, utilizar esa espada, y me trae con chafiro, o algo así, me mata, o sea, ay, ni me quiero imaginar, mejor no me imagino nada, vale, vamos por acá, creo que nos quedan, tres entrenadores, eh, puta, por donde se pasa, ahí está, alto ahí, decir, patata, vamos a luchar, a ver, si hubieras agobiado nuestros muros invisibles, eh, no, la verdad que no, me coloco a un Charizard, un tipo dragón, vale, así que utilizo dragón, ah, perdón, no es tipo dragón, lol, a ver, vamos a utilizar, podría cambiar, la verdad, y utilizar anfaros, y que utilice puñetreno, que podría ser interesante, a ver, o onda walkie, a ver, onda walkie, voy a utilizar, creo que hay que bajar la defensa especial, bien, efectivamente, otra vez, onda walkie, me debería matar, efectivamente, acá por culo, bien, acabo con el Charizard, cinco lo menor, perfecto, nos coloca Toke Kiss, vamos a utilizar a esto, ok, y utilizar, creo que es de baja defensa normal, así que puñetreno, ajá, efectivamente, otra puñetreno, y se debería de morir, lol, es que está bravísimo, Mister Game, en serio, vale, mira, voy a entrar en huevo, y no he ucharras, que le pase, el maestro Koga desciende, de una gran familia de ninjas, y tú de qué familia desciende, de los Musingers, aguante los Musingers, papu, a ver, nos coloca un, Kraudunt, bueno, podría cambiar, y utilizar a, a media paja, voy a matar con esto, quiero hacerlo rápido, cierto que es tipo, si, el estropilche moroso, a ver, tengo lento, perfecto, no, ojo con fuerza bruta, menos mal que no lo cambio, ok, otra vez, ahí está, todo por culo, viene, no sé cuál le queda, no leí, ya está, ok, uy, no, mejor cambio, mejor cambio, mejor cambio, mejor cambio, mejor cambio, mejor cambio, a ver, vamos con el IGP, utiliza esa almuera, a ver, ahí está el IGP, pulso un brío, ojo, ojo con lo que tiene, me puede tener terremoto, y me folla, a ver si almuera, vale, pulso un brío otra vez, crítico de mierda, no, tengo que cambiar, tengo que cambiar, eh, ¿qué hago? no, que si me tiene que sacar pulso un brío, me muero, es que el ISANDRO, voy a tener que sacarle el equipo, porque es muy débil, vamos a ver el ISANDRO, en tu pedo, golpe, no, 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 es que ISANDRO es muy débil, tengo que sacarlo el equipo, es que ataque roca no tiene, vamos a ponerlo a este, a lo menos, a ver, y attack, golpe, vale, ojo, ojo, bien está confundido, perfecto, no sé por qué, pero, dragoyento, no quito una puta mierda, confuso, avalancha, uuuh, avalancha, ojo, ojo, con una avalancha, es que, a ver, voy a poner a Mr. Games, confuse, cruz, sombrío, ojo, puño, trueno, vale, cara susto, oh, gracias, que usaste cara susto, miratelo, re, te contra, mira, agradezco, hijo de puta, otra vez, cara susto, lola, puta madre, me podría, me pudo haber cagado el equipo tranquilamente, o sea, miren como mejor los Pokémon, Lissandro más que nada, es que Lissandro es una puta mierda, ya tendría que saltar, ¿ok? Yo creí que iba a ser buen Pokémon, y terminó, o sea, no sé si es por nivel, pero es que tiene muy poca vida, muy poca defensa, muy poco de todo, podría, mira, tengo, seguramente tengo mejor Pokémon para reemplazarlo, así que nada chicos, creo que ya podemos ir a lucharle, o vamos a lucharle a este, por parte de la madre, a ver si tu perra de técnicas especiales, a ver que nos coloca, el hormiga te imaginas, a ver, onda guinea, que estira por 4, ataba por culísimo, casi murió, creo que no es que estira por 4, otra onda guinea, ataba por culo, perfecto, casi 36, a ver, Stormy, Stormy, vamos a colgar a Mr. Games, que está por pasar el 35, efectivamente, puño de trueno, ahora, punto de hilo, ojo, me voy a quitar una puta mierda, efectivamente, el 5 baja la velocidad, ojo, puño de trueno, mira, ooooh, mejor lo mato, y aquí no ha pasado absolutamente nada, oh, qué es eso, joya, joya de luz, oh, ataque roca, oh, interesante, es un ataque, tipo, o sea, un ataque especial, tipo roca, vamos a sacar, es por algodón, ok, vamos a sacar por algodón, vale, puede ser interesantísimo, perfecto, ahora sí, vamos a curar, y vamos a enfrentarnos a Koga, ojo que, no creo que sea difícil, igual, creo que va a ser easy peasy, vamos a enfrentarnos con el líder Koga, a ver, qué rico, vale, vamos por acá, no sé lo rápido, ¿ok? ya, qué puto camino de mierda, vale, ahí está, perfecto, easy peasy, la verdad, vamos a lucharle, alguien tan inclin, que como tú, se atreva a desafiarme, me parto de la risa, pero, mira, mira, es que Koga, es que, es que sabes que te voy a ganar, Koga, señorcito, pinche morboso, ojo, hay que hay gajones, mi pura casa, en serio, a ver, líder C-Flygon, pff, mega megaño, mega triplosión, mega ferra licar, mega flygon, eso es un puto insulto, pobre mega flygon, que, pff, y soñar, y soñar, a ver, da igualiento, oh, ojo, hijo de puta, vale, es tipo dragón, puede ser que se trabaja lento, avalancho otra vez, no jodas, ojo, Primarina Bueno, este es inicial de tipo De tipo Agua, ok, de la séptima a la última Vamos con Mr. Games, que es tipo eléctrico Vale, ahí está Primarina Vale, vamos con Puño trueno Sorte, ojo con sorte Cuidado que fuerte Esto es una banda Capaz que lo mate Oh, crítico, toma por culo Primarina de mierda Crítico, vamos Mr. Games Es el putísimo amo Vale, Ninetales Ninetales A ver, es tipo fuego Vamos con el GP que tienes almuera Es tipo fuego, tienes almuera Si me toca la lora, en serio, 43 Ojo Ojo A ver Garra metal de ganada Vamos con Garra metal Ok Fue una interés Fuerza lunar Es tipo Aga No puede decirte tanto Efectivamente Ya que es tipo acero Bien Ahí está Garra metal Oh, vieja Aguante los críticos Boludo Yedinka Bueno Yedinka podría ir tranquilamente A ver Yedinka es bicho Fantasma Así que un ataque fuego Mataría Un ataque Alguien que tenga ataque Eso tiene desarme Así que vamos a sacar a este Lo mata Ya, tipo fantasma Toma por culo Vale, ganamos Facilísimo Mira, creo que el primarino Me puede haber cagado tanto Ok O sea, el soft ese Me quitó una banda Y eso que tiene bastante defensa Mi anfaro Ojo Ese primarino está muy chetado Y el coso Tenía fuerza lunar El line del soft También con eso Menos mal Que utilice Garra metal Que efectiva por 4 Obviamente Así que Y aparte fue el crítico Eso es lo que me sorprendió Así que nada Una medalla Muy fácil Tenemos una meta de tóxico Que no es tóxico Vamos a fijarnos Que es la preciosora Obviamente en el episodio 18 Vamos a fijarnos Que es Ok Bien Ganamos Tengo fuego pato Para toda baja Premonición 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 Y bueno No es que pese a tanta tradición Pero bueno Fuerza bruta Puño trueno Triturar Mega patada Electro cañón Daño secreto Aguante Barrera Viento hielo Y close Vale chicos Bueno Me voy a curar Y voy a dejar el episodio por acá Dije que iba a durar solo 10 minutos Creo que ya vamos a unos 10 minutos de grabación Así que nada chicos Me voy a curar Porque voy a tener que grabar 2 episodios El 17 y 18 Así que nada Vamos a curar Y vamos a continuar En la próxima No hombre Que no quiero curar Pinche morboso Así que nada Espero que les haya gustado el video Pueden dejar un like Comentar Compartir con más personas Para que conozcan A los Muziners Y se unan a nuestro canal Que ya casi estamos A mil suscriptores Son Pero los requete Contra mi putis Y no vamos Lo están petando con Pokémon Reloade Y ojo Que seguramente van a tener En directo Por cierto Mañana Bueno Hoy Grabo el combate con Josecito GT Así que Atentos Porque Yo en Twitter Solamente voy a poner En directo Así que Síganme en Twitter también Así que Nos vemos En otra gente Ah Y Tuki Tuki Adiós